... ...una docena de relatos que no olvidarás fácilmente. Estamos en el monumento dedicado a Becker en el Parque de María Luisa... ...ante el poeta por excelencia del amor... ...que se le atribuyen los versos más excelentes hablando del amor... ...pero en cambio en su vida no fue muy feliz en ese terreno... ...más bien todo lo contrario, muy desdichado... ...y es que da la impresión que el amor siempre lleva parejo... ...ese estado de incertidumbre, de angustia, de dudas, de miedos... ...y este libro, El fabuloso mundo de la nada, de Javier Mige... ...aborda en sus relatos esa contradicción del amor... ...y la felicidad y la infelicidad. Tendré que mentirte ahora, porque no es verdad que ya no te quiera... ...no es verdad, aunque sólo esta mentira me permita seguir siendo quien soy... ...qué triste es en el fondo todo esto... ...qué amargo será verte salir por esa puerta para no volver... ...qué urgente la necesidad de hacer cualquier cosa para empezar a olvidarte... ...aunque sea dar cuerda a algún reloj... ...mientras invento una mujer que sea apenas tu sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!